Artículo 4. Perseguir la prosperidad. Preservar, proteger y fomentar la libertad de empresa. Las empresas privadas, concebidas como motores de desarrollo y herramientas de justicia económica, debe ser protegido por empresarios, inversionistas, colaboradores, proveedores, líderes y otros actores sociales para facilitar la generación de bienes y servicios que luego resultan en Soluciones sostenibles para el bienestar humano en el planeta Mantener su propia responsabilidad individual y comunitaria para agregar valor a la economía y sociedad Las organizaciones de trabajo voluntario representan un lugar para el desarrollo individual. Es un deber de todos para apoyar e involucrarse en movimientos, iniciativas, proyectos y organizaciones que agregan valor a la humanidad.